Históricamente, los procesos de fabricación de las estructuras ligeras en materiales compuestos se han basado en procesos bastante manuales, costosos y poco eficientes. En este contexto, desde Tecnalia, estamos desarrollando procesos de fabricación de estructuras en materiales compuestos y multimaterial que hagan que estos procesos sean más competitivos, introduciendo soluciones de automatización y digitalización más eficientes desde el punto de vista del consumo energético y del consumo de material y más sostenibles procesando materiales reciclables. Trabajamos para empresas de diferentes sectores y esto nos permite también poder transferir soluciones innovadoras de fabricación de un sector a otro, por ejemplo, poder fabricar estructuras aeronáuticas de una manera más competitiva y rápida o poder fabricar también componentes para vehículos de transporte terrestre mediante soluciones optimizadas en peso. Por citar algunos ejemplos, en el ámbito del transporte sostenible estamos desarrollando procesos de fabricación para obtener grandes estructuras completas de trenes ultraligeradas o poder obtener también tanques de almacenamiento de hidrógeno con materiales reciclables y competitivos en coste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!